En este momento, la Caja Costarricense de Seguro Social registra una morosidad de 3.400 millones de colones en Pérez Celedón, donde se incluye lo pendiente tanto de los patronos como los trabajadores independientes. Los patronos morosos deben 1.908 millones de colones y los trabajadores independientes alrededor de 1.526 millones de colones. En el caso de los patronos hay muchos que ya están inactivos y se complica el cobro de lo adeudado, pero el proceso legal continúa. En la institución buscan realizar arreglo de pago con aquellos patronos que se mantienen activos y que deben millonarias sumas por cuotas. En el caso patronal estamos hablando de 1.908 millones de colones para un 89.95% que se encuentra en cobro judicial. Un 10% que no se encuentra en cobro judicial, que son las facturaciones de poco tiempo, que son de mes y medio o dos meses que apenas están entrando en morosidad. Muchos de estos se acercan a cancelar antes de que entren al periodo de los tres meses. Abarca cierta cantidad de patronos que al momento de hacer la gestión cobratoria no se acercan ante la institución a hacer ningún arreglo de pago y corresponde lo que ya sería la parte judicial para la gestión de recuperabilidad de los dineros adeudados a la institución. En la institución hacen un llamado a la población trabajadora independiente que debe 1.520 millones para que se acerquen a la sucursal. Cuando hablamos de trabajadores independientes, con la suma que tenemos de 18.628 trabajadores independientes afiliados a la sucursal de Pérez Celedón, hablamos de que 1.526 millones hay de adeudo en este momento hacia la institución. ¿Qué nos lleva esto? Esto nos conlleva a gente que debe 15.000 colones, habrán 20 que deben 15.000 colones y habrán otros que deben más montos, los mismos que se acerquen y cancelan de familia periódica o con cierto atraso. En este momento la suma no es alarmante, es una suma normal que se conlleva día con día y que las cancelaciones son a corto plazo en algunos casos y en otros con arreglos de pago. La deuda de trabajadores independientes se genera pues en muchas ocasiones dejan de pagar el seguro y la facturación se sigue generando, lo que incrementa la deuda de cada uno. Los funcionarios llaman a los deudores para que conozcan su estado. Lo que es el tema de trabajador independiente es un tema aparte, digamos lo manejamos como aparte pero los porcentajes están muy muy de la mano porque es una labor que se ha realizado de la mano. El trabajador independiente como tal y la situación económica que ha afectado en realidad al cantón de Pérez Celedón a nivel nacional, esto viene en deprimiento de la cancelación del seguro algunas veces. Pero no obstante podemos hablar de que la morosidad es una de las morosidades más bajas a nivel del histórico que llevamos en la sucursal. Así que tenga en cuenta que si tiene una deuda con esta institución no puede realizar trámites en la mayoría de instituciones o bien no podrá acceder a los servicios de salud del estado. Y gestión cobratoria que se les realiza. De ese 89% un 70% se acercan y hacen arreglos de pago, convenios de pago, cancelaciones totales, lo que lleva a una recuperabilidad bastante importante. En este momento le estaríamos hablando de que la facilidad que existe para hacer un convenio, un arreglo de pago ante la institución es muy 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 bueno, lo que hace que las personas se acerquen y hagan un arreglito de pago para hacer la cancelación de los deudados a una institución. En la institución esperan llegar a un acuerdo de pago con los morosos, de lo contrario estos se exponen hasta embargos.